En estas fechas decembrinas, Verónica del Castillo recuerda las navidades al lado de su hermana Kate y sus papás Don Eric del Castillo y Kate Trillo. Pues mira, eran muy divertidas nuestras navidades, nos traían muchos regalos Santa Claus, sobre todo muchas golosinas, muchos chicles. Mi mamá nos tenía prohibido comer chicles y abajo de la mesa de la cocina estaba lleno de chicles porque como nos tenía prohibido, mi papá cuando iba a Estados Unidos nos traía muchísimos chicles, así como que en lo oscurito nos los daba. Y entonces pues los pegábamos ahí para que mi mamá no se diera cuenta, entonces agarrabas abajo de la mesa y estaba lleno de cráteres de todos colores, de volcanes y todo así de chicles pegados. A pesar de que somos una familia muy pequeña, pues siempre eran como numerosas, yo me recuerdo que había mucha gente siempre en la casa, era mucha chorcha, éramos muy felices, muy contentos porque por lo general mi papá viajaba muchísimo. Entonces cuando llegaba la Navidad, pues sí, ahí sí estaba mi papá, no me acuerdo de ninguna Navidad que mi papá nos hiciera falta. Aunque siempre han sido muy unidas, Verónica comparte también los momentos en que ella y su hermana se trataban como perros y gatos. Y bueno, jugábamos mucho con muñecas y con muñecas que les dábamos de comer y jugábamos a la casita. Y yo abusaba un poquito de Kate porque siempre jugábamos al doctor y yo ponía las inyecciones y jugábamos al estacionamiento y yo traía el Ferrari. Yo traía el coche de marca y ella tenía que lavarlo y ella era la que cobraba, entonces sí, fui un poco de hermana abusadora. Y sí, yo la verdad era muy abusadora y ella hasta que ya la harté, un día ya me regresó una cachetada y ahora ya de grandes, pues yo soy la que le tengo miedo a ella. Eso sí, advierte que tanto ella como Kate tienen algo en común, no son nada femeninas, a diferencia de su mamá Doña Kate. Mi mamá, ella tenía una florería que de hecho mi hermana y yo le ayudábamos mucho en esa florería, se llamaba bambú y bueno, pues nos encantaba acompañarla, escoger las flores, ver cómo hacía los arreglos. Digamos que eso es como que lo más femenino a lo que llegamos Kate y yo. Todo lo demás somos como Lola en la trailera. Somos como hombres, o sea, yo creo que mi hermana y yo nos hicimos una operación, nos cambiamos de sexo, pero no de acá abajo, sino de acá. Sí, ¿no? Bueno, sobre todo ella, ¿verdad? Mi papá me ve sin maquillar cuando voy a trabajar, que me van a maquillar en la televisora. Me dice, ¿pero qué culpa tenemos los demás? O sea, sí maquillate tantito. O de repente mi mamá, oigan, caminan como hombres, caminen con las piernas más cerraditas, más delicaditas y son todas toscas. Y Kate se siente así, así tipo la reina del sur. No, pero con la pierna así como más abierta. Kate y yo nos peleábamos muchísimo de chicas y nos agarrábamos aguamazos y un día me dio una mordida aquí y se veía blanquito y le digo, se ve el hueso, ya me atravesaste hasta el hueso, ¿no? Y entonces mi mamá ya, pobre, o sea, ya no sabía ni qué hacer con nosotras, hasta que un día fingió hablar a un internado. Sí, señorita, sí, ya las tengo aquí listas, sí, ya tengo la maleta hecha, sí, para un año, sí, perfecto, para un año, sí, es que se pelean mucho. O sea, mi hermana y yo empezamos a berrear, o sea, les suplicamos, nos hincamos, no nos volvemos a pelear, mira cómo amo a mi hermana y bueno, santo remedio. Pero sí, esa fue la vez que más nos asustó. Y aunque Don Eric siempre ha sido amoroso con ellas, revela que ella y Kate lograron llevarlo al límite del enojo. Estábamos bañándonos, era un baño muy chiquito de esos como antiguos, con una tina muy antigua y nos empezamos a pelear, no me acuerdo ni por qué. Pero yo me acuerdo a mi papá que entró con el cinturón en la mano, o con un látigo, o algo así, algo que tenía de sus películas de utilería. Entonces, o sea, en mi mente, mi papá nos pegó, pero obviamente nunca nos pegó, nunca nos tocó, ni con el pétalo de una flor. Y Kate y yo, o sea, nos impresionó tanto su imagen todo grandote, corpulento, su voz ronca y que nunca se enojaba, así, nos quedamos heladas, en shock. Verónica reconoce que su papá en el fondo ha sido muy consentidor y hasta alcahuete con ellas. Mi papá es un pan, mi papá era nuestro alcahuete, nuestro amigo es, y mi mamá era, o sea, un gendarme, o sea, era súper estricta, súper cuadrada, súper disciplinada, castrante para algunas cosas. Pero, pues bueno, gracias a ella nos forjamos el carácter que tenemos y gracias a ella nos salimos unas cualquiera, ¿verdad? Porque dice mi papá, no, si yo los hubiera educado ya estarían muertas, ¿no? En drogas o en la prostitución, así, porque pues él no tenía ni el tiempo y él era, como siempre, fue muy relajado porque su infancia fue muy golpeada. Entonces, pues a nosotras nos dejaba hacer lo que querían.